¡Galilano! 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 Es decir, cada equipo, cada dos personas, y cada persona con el número que menos. Vaya ahí flotando. Cambiará la forma de ir corriendo. Decir a cangrejo, haciendo la rana, tal. Y yo diré un número. Por ejemplo, el dos. Y las dos personas que tengan el dos, tienen que llegar a esa casa, o a aquella casa. No pueden llegar a mi. Tienen que ir a distintas. Si estamos corriendo a cangrejo, cuando yo diga el dos, ¿podemos correr? No. Si digo a cangrejo, va hecho el rato a cangrejo. Si digo el dos, tenéis que ir cada uno a una de las casas. Y así el que consiga llegar a casa, sin que lo pille, pues gana un punto su equipo. Es decir, yo digo el dos, y por ejemplo, Ignacio es el dos y Pedro es el dos. Pues los del equipo de Ignacio tienen que pillar a Pedro, y los del equipo de Pedro tienen que pillar a Ignacio. Diré diferentes variantes, en plan, los números pares. Tienen que correr todos los pares y pillarlos en pares. Cosas así, ¿vale? Y los que has dicho que no me he enterado. Si dices a cangrejo, también hay que pillar a cangrejo. Lo iré diciendo, mientras vayamos con él. Y los otros pueden ponerse en medio, para que no lo pillen. Sí, tú tienes que buscar la forma de disimular para acercarte a Ignacio. Nadie va a saber tu número, que no se lo puedes decir a nadie. Pues puedes seguir trotando, seguir trotando y acercándote hasta que vayas llegado al círculo, ¿eh? de arriba. Uno. Los unos que cojan fe con los ojos. Unos rojos. Dos. Uno. Unos rojos. Unos. Unos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al 7! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunce, no! ¡Eh! ¡No vale, no vale! ¡Está ahí esperando a mi ya que me deselganse! ¡Eh! ¡No vale! ¡Yolenta está ahí esperando! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Tres! 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 ¡Felix! 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 ¡Vamos! ¡Infelica a Rafa! clic en relied ¡Vamos! 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya empieza. ¡Vale, paramos!